Y nosotros que continuamos adelante con el programa de noticias y nos acompaña Ramiro Ramírez. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes. Lo prometido es deuda y después de completar una prueba tan, tan, tan dura como los 10.000 del soplado, trataremos aquí un poco para que nos cuentes la experiencia. En primer lugar, pues para que los espectadores sepan, ¿a qué se le conoce los 10.000 del soplado? ¿A qué se le conoce? Pues nada, los 10.000 del soplado, eso es, en Cantabria tenemos ahí una especie de cueva representativa de la zona de donde he estado yo, de Cabezón de la Sal. Respecto a esa cueva se le ha puesto ese nombre, los 10.000 ya viene a ser porque tienen como un reto personal de algún día llegar a los 10.000 participantes de la prueba y nada, por ahí viene ese nombre. Los 10.000 del soplado. Los 10.000 del soplado. Porque hay que decir, Ramiro, según me contabas antes, que aglutina una serie de pruebas, hablamos de mountain bike y también hablamos de ruta a pie, hablamos de maratón, hablamos de ultramaratón, o sea que es un fin de semana donde combinan varios deportes. Sí, es un fin de semana y es un fin de semana súper completo, un fin de semana que duplica, por no decir que triplica lo que es los habitantes que hay allí, se duplica o triplica, porque claro, no solo el que participa, el que participa siempre lleva el acompañante, la familia. Y entonces, fueron este año, han sido unos 6.000 participantes en total, más todo lo que conlleva esos 6.000 participantes. Hablamos de organización, ¿cómo se puede organizar, pues en una localidad relativamente pequeña, antes me hablabas que en conjunto llegan a los 6.000, 7.000 habitantes como mucho, una localidad relativamente pequeña, ¿cómo consigue organizar una prueba de este nivel y con tanto participante? ¿Cómo viste la organización? Pues la organización es de lujo, no se puede decir otra cosa, es de lujo. Allí, esta es la quinta edición que hace. Según nos contaron, la primera prueba que hicieron, el primer año que se hizo, pues costó de unos 900 participantes. Estamos hablando que en 5 años... Ha multiplicado por 5. Claro, por lo menos. Más aparte que... Ahora, bueno, este año yo he notado allí bomberos, dotaciones de bomberos, guardia civil, militares, municipales, Cruz Roja, dotaciones de ese tipo tienen muchas, muchas. Más aparte, todo el pueblo volcado en esa prueba, a todo el mundo que hablas allí en 20, 30 kilómetros a la redonda, todo el mundo sabe lo que es el soplado y espectacular. Hasta teníamos un helicóptero sobrevolándonos de vez en cuando, que era también parte de la organización, por si hubiese o hubiera algún... Sí, algún incidente que hubiera que evacuar a alguien. Efectivamente. Ramiro, hablamos de la prueba, porque la prueba solo son 165 kilómetros en mountain bike, por un terreno absolutamente sinuoso, hablamos de montaña, de alta montaña cántabra, con un desnivel, me decías, acumulado de casi 5.000 metros. Sí, a mí me salieron sobre los 4.300 metros de desnivel, acumulado en total, que ya es... Ya es desnivel. Para esta tierra ya es demasiado. Y nada, aquello, pues un terreno. Terreno, al ser la cantidad de gente que era, pues siempre nos han solido meter... Digamos, sendas no existían. Pero claro, allí no es lo mismo que aquí. Allí un camino espectacular, unas vistas impresionantes. Vacas por los prados. Espectacular. Aquello no tiene nombre. Ramiro, ¿a qué hora tomaste la salida? Porque me decías antes que estuvieron prácticamente durante casi 30 minutos saliendo ciclistas, de la cantidad de participantes. ¿A qué hora sales? Yo, el pistoletazo de salida se dio a las 8 con una traca y según vi, tienen costumbre de una canción de Easy Dizzy, ponerla para la salida. Y yo tardé unos 9 minutos y medio en lo que es cruzar la salida de toda la gente que te llevamos. Y eso, y como has dicho, unos 25-30 minutos se tiró la gente saliendo sin parar en lo que es montaña, en bicileta de montaña. Luego, en calles adyacentes, había otras... de los otros, de maratón, de la ruta a pie, había otro arco de salida que también salieron al mismo tiempo por otras calles, también a ser su correspondiente kilómetro cada prueba. Rami, nos estamos hablando que un recorrido de esa cantidad de kilómetros con esa dificultad orográfica, llegaste prácticamente de noche. Sí, llegué de noche, pero relativamente llegué a un horario, yo tenía más o menos el previsto ese horario, de las 8 a las 9, y bueno, a las 9, aún ahora en esta fecha, pues aún hay luz. Está empezando anochecer, pero hay luz. Bueno, hubo mucha gente que llegó mucho más tarde, yo, pues bueno, yo llegué, digamos, a mitad del paquete, pero ayer leí precisamente en internet que hubo gente, los últimos llegaron sobre la una de la madrugada, 17 horas de bicicleta, que no es nada eso. Aparte, como decíamos antes, por terreno complicado, con el correspondiente bacheo, que no va por carretera. No, no, asfalto, hay algo de asfalto, pero prácticamente casi todo es pista de compactado y camino, que llevan su correspondiente huella de los coches, por un lado, que llevan su regueronillo de agua de las últimas lluvias, sí, que de noche se hace peligroso. Aparte, los 25 últimos kilómetros, que son ya los triunfales, tenemos ahí que llegas a la última cumbre, y esos 25 kilómetros son todo, todo cuesta abajo. Con una cuesta que fácilmente ronda, siempre vas a sacar de una media, esos 25 kilómetros de unos 50 o 60 kilómetros por hora en bajada, que se hace realmente peligroso si no se lleva algo de cuidado, eso es también lógico. Pero, claro, corresponde a las subidas anteriores que hemos hecho. Supongo, Ramiro, que cuando llegas a la meta, te pasan por la cabeza, pues, en primer lugar, la alegría, de un reto conseguido, un mega reto conseguido, porque son, como bien decías, 13 horas montados en la bicicleta, dando pedales, sufriendo en parte, porque uno lo hace con mucho gusto, y, sobre todo, disfrutando muchísimo. Pues sí, el disfrute fue el máximo. Yo, personalmente, los 80 primeros kilómetros, que parece una barbaridad, 80 kilómetros ya, puedo decir que casi ni los noté. También fueron los más fáciles, aún no habíamos llegado. Realmente, lo duro duro de esa prueba son los últimos 80, que tiene tres puertos bastante largos, y nada, los primeros 80, aunque también eran algo duros, claro, corresponden, los primeros 80, corresponden como a una gran marcha por esta zona, a terminar una gran marcha de esta zona. Y allí llevábamos la mitad solo. De esa gran marcha. De esa gran marcha, y... Y la verdad es que se me hizo muy ameno, muy... Llegué a esos 80, no me costó. Llegaste cómodo, realmente. Sí, sí, llegué cómodo, pasaba los kilómetros rápidamente, el paisaje te ayudaba mucho, ver gente delante, detrás... Continuamente. Continuamente también ayudaba mucho, y la verdad es que se me hizo muy ameno. ¿Algún problema mecánico durante la prueba, Ramiro? Pues, por suerte, no. Eso también es de agradecer, ¿no? Porque eso te pone nervioso, te descentra. Claro, bueno, un pinchazo, una rotura de cadena, que es lo más probable, que es lo más... Lo más normal. Lo más normal, conllevaría, pues, si aún ya hacemos 13 horas, conllevaría mínimo a perder ahí media hora, una hora. Que, claro, cuando llega ya cierta hora, como son las 8 o las 7, las 8, ya a partir de esa hora, parece que ya estás deseando terminar, ves que va oscureciendo, ya cuesta más pasar los kilómetros. Y, claro, una rotura en esos momentos... Es muy criminal. Claro. Ramiro, supongo que, con tu experiencia, a partir de ahora, en Guardamar, hay muchos amantes de la mountain bike, tú has sido el que ha abierto el camino del soplado. Supongo que, a partir del próximo año, habrán otros que se animen a esta aventura, supongo, ¿no? Bueno, yo la... Incluso la quieres repetir, ¿no? Supongo. Yo sí, 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 no me importaría. El año que viene, no, porque tengo otras cosas en mente, pero sí que repetiré si no pasa nada. Y también la recomiendo, esa marcha la recomiendo. No es una marcha para ir a competir, ahí compiten los 5 de cabeza, que salen delante, porque sabemos que no es como otras marchas que ponen los grupos específicos de cada uno, como se encuentre. En esta, ¿no? En esta sale el que esté más fuerte, si llega el último, sale el último, y el que esté más flojo, si llega el primero, puede salir primero, pero es para disfrutarlas. Realmente es para disfrutarlas. Nosotros no tenemos la suerte de tener esas montañas, no tenemos la suerte de tener ese verde, y eso, y paisajísticamente, y todo, y la gente, la gente de los pueblos, de cada pueblo que pasábamos, es para disfrutarlas. Un espectáculo. Pues, Ramiro, hemos ido viendo fotografías mientras estábamos hablando, vamos a cerrar contigo, pues estas imágenes, con más fotografías de las que nos has hecho llegar, y supongo que guardarás un alto recuerdo de esa camisola que entregan al final de la prueba, como gran recuerdo de haber sido, entre comillas, uno de los soplados que han llegado este año a meta, ¿no? Pues sí, es un recuerdo muy grato, también quería agradecer un poco a todos los amigos, compañeros, que me han apoyado, no han parado de llamarme desde que me fui para allá el jueves, de darme ánimos con mensajes, después de la carrera, a las nueve, me llamaba continuamente todo el mundo, y eso también es de agradecer, y te he dado también un plus más. Ok, pues Ramiro, lo he dicho enhorabuena, a disfrutar de ese magnífico recto, y te vemos por aquí, siempre, siempre, siempre innovando, y con nuevas formas de disfrutar de la mountain bike. Pues nada, gracias a vosotros. Y a todos ustedes, como lo he dicho, les dejamos con unas fotografías más de esos 10.000 del soplado. ¡Gracias! How I wish you were here We're just two lost souls Swimming in a fishbowl Year after year Aim on fears Wish you were here ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!